Cadena 30, la televisión más abierta del mundo. En su avance a otras comunidades de Michoacán, las autodefensas localizaron un lujoso rancho, propiedad, dicen, de uno de los caballeros templarios. Con el avance del grupo de autodefensa en Parácuaro, dominan ya la comunidad de Cancita, en la zona rural de esta demarcación. En su camino recuperaron huertas y tierras fértiles con el fin de regresarlas a quienes ellos consideran sus legítimos propietarios. También en esta incursión, marcada por un emprendedor de la cártel michoacano, son más de 15 hectáreas donde construyeron con los mejores materiales un lienzo charro, caballerizas, establo, un área para pastoreo y espacios propios para la crianza de caballos finos. El inmueble se llama Rancho El Gonzaleño y cuenta también con una casa de descanso construida con materiales caros y muebles de lujo. El Gonzaleño, según los líderes de la autodefensa, es propiedad de Nazario Moreno González, jefe máximo de los caballeros templarios. Según los civiles armados que enfrentan una lucha a balazos contra el cártel michoacano por varios municipios de la Tierra Caliente, será la Procuraduría General de la República quien determine la situación legal de este rancho. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.